Aquí comienza El Pulso del Fútbol, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. Hola, muy buenas tardes, señoras y señores, ¿qué tal? Bienvenidos al programa El Pulso del Fútbol. Los saludamos cordialmente hoy en compañía de don Rafael Villegas. A esta hora, cuando mucha gente está en el corrientazo, mucha gente está en sus autos, otros esperando, pero la mayoría les agradecemos la información y les agradecemos la atención que prestan a este su programa. ¿Cómo le ha ido don Rafael, hombre? ¿Qué tal Iván? Un saludo muy cordial a todos los oyentes del Pulso del Fútbol. Me hizo recordar a usted algo que en estos días reflexionaba. Uno en el corrientazo, ahí apurando su almuerzo, y en las pantallas de televisión salen estos chefs modernos explicando unos platos complicadísimos y uno con arroz y lentejas. A veces son mejores las lentejas. Muy buenas las lentejas. Es complicados. ¿Cómo? Las lentejas es un plato, pues imagínese que, ¿quién fue el que vendió la primogenitura? José. O a José lo vendieron mejor. Sí. A José lo vendieron por un... Esaú. Ay, ya no me meten en jolíos. No, déjame verlo aquí. Yo solamente sé que a José lo vendieron por un... Sí, a José lo vendieron por un plato de lentejas. Bueno, vamos con los correos. Nos siguen escribiendo muchos temas reiterativos, pero preguntas bien interesantes. Hoy, por ejemplo, el tema fue el de Antonio de Ávila. Así es. Mucha gente dio esos conceptos y hablaremos de ellos. Fernando Fierro pregunta, ¿cómo ve a la Juve con los refuerzos que incorporó? Repito, son Diego, el volante armado, Felipe Melo, un volante mixto y Canavaro. La respuesta que le puedo dar es, la Juve va a estar en la pelea. Juve, el año pasado, un momento en la final del campeonato en que aflojó y se fue. Ahora, le va a faltar un jugador como Nesbeth, que era importante. Falta ver si Amaury sigue subiendo a su nivel. Canavaro, yo lo veo en mala forma, pero creo que Diego le va a dar la cuota de talento que había perdido un poquitico Nesbeth. Y Felipe Melo es un empujador en el medio. Si ellos pudieran conseguir el defensa Martín Cáceres, se harían un poquitico más fuertes en el fondo. Pero ahí está, la Juve va a ser protagonista. Muy bien. En estos días hablamos del tema de los jugadores sanandresanos. Siguen llegando nombres. Tony Tobar, ni idea. ¿Quién? Tony Tobar. Ese era un muchacho cantante salsa que nos mandaron por allí. Jugó algunos partidos de Millonarios de Juan Carlos Osorio. Yo la verdad no lo recuerdo. Y está actualmente en el equipo de la B de Palmira, se ha lesionado. Y dice acá también el señor, esto lo mandó Carlos David Holsen, dice que el arquero Delano Stephens en el Deportivo Pereira en el año 1970. Sí, sí me acuerdo. Ahora, ¿ha habido algún jugador de Providencia? No, allí ya no recuerdo. De Providencia. No, allí ya no recuerdo. No de San Andrés, de Providencia. Dejo esa tarajita para los hinchas. De Providencia. Es un sitio muy lindo. ¿Se ha habido Providencia? No he tenido la fortuna. Es un sitio precioso, bellísimo. Algún día. Bellísimo. Algún día. Allá sí se va a descansar, se olvida uno de todo. No hay nada que hacer. Lo único que le digo, le cuento es que la sintonía en las islas es importantísima. Bueno, Henry Afanador, Mantilla de Hijos, dice, ¿es posible que la federación de fútbol acepte todo veterano que quiera reintegrarse al fútbol en cualquier equipo colombiano? Dice que fue una de las glórias, etcétera, que la federación debería hacerle a cada jugador que fue la gloria una despedida. Pues bueno, eso es mucha teoría, Henry. Porque no hay despedidas y la federación no puede limitar. Si el América considera que el señor tiene capacidad para jugar, le corresponde al América escribirlo y demostrarlo en la cancha. Pero la federación no puede hacer nada. Entonces, porque es un torneo regido por la Di Mayor, no por la federación. Claro, y como usted lo dijo, ¿no? Un poco más adelante vamos a agarrar algunos datos de lo que ha sido precisamente esta iniciativa de la gente de la América con el Pipa de la Vida. Y la opinión, ¿no? También. Bueno, vea, Carlos Enrique Rodríguez, cibernauta, en años anteriores, tenían una investigación de los jugadores mundialistas que habían actuado en Colombia. Les doy este dato. Julio César Llegros, paraguayo, sí, jugó en el Deportes Tolima y estuvo en el Descenso en 1994. Julio Iglesias nos escribe acerca de un comentario que hizo... Julio Iglesias. ¿Cómo? Julio Iglesias Rutt, así. Sí, nos escribe acerca de un comentario que hizo Juan José Peláez en las eliminatorias del mundial sobre los equipos de Chile y Paraguay. Dice que Juan José denominó a ese par de equipos como fritanga, corazón y huevos, que no concuerden con la escuela, el fulbito de 50 pases, que él está equivocado, que el señor Peláez, que esos equipos además de ganar títulos mundiales, van a casi todos los mundiales. Y bueno, yo creo que Julio debió haber escrito más bien a Juan José, no a nosotros, ¿no? Ya, ¿y tendrá el email de Juan José? No creo. Hay que preguntarle a Javier, Javier Hernández lo debe tener. Oye, bueno, José Gabriel Celis nos manda los datos del pitófono, ¿los leemos de una vez? Uy, ¿usted los tiene ahí? Sí. Cuando Antonio Ávila juegue en cualquier partido presente de torneo, será el futbolista con más edad en haber actuado en la historia del fútbol colombiano. ¿Sabe quién tiene el récord? José Manuel Moreno. El Charro Moreno. El Charro Moreno. El 3 de agosto de 1916, jugó con 44 años y 9 meses el 14 de mayo del 61 en el empate 2-2 entre el Medellín y el Nacional y el Bucaramanga. El dato lo tomó del libro de don Guillermo Ruiz Bonilla. Y le doy este dato. El Pipa de Ávila ha marcado 175 goles en Colombia, todos ellos con la camiseta del América, porque entre otras cosas el Pipa, en Colombia el único equipo que jugó fue en el América. En el exterior estuvo en el Metro Star, estuvo en el Barcelona y en el cuadro Unión de Santa Fe. Con la selección Colombia jugó 56 partidos, marcó 13 goles. Y hay un dato, por aquí lo tenía... Dice que tiene 45 años, 7 meses y un día. Sí. Nació el 22 de diciembre del 63 por lo que se haría con el récord en el momento. Ahora, ¿usted sabe, Iván, que el Pipa de Ávila trabaja con el América? No, no sabía. Sí. Eso, allí hay un movimiento publicitario, mediático, bien interesante. Sí, pero ya estuvo bien con lo de la pancarta de mañana, todo no se puede volver show en los temas judiciales. Lo que tengo entendido hablando esta mañana con José Alberto, es que el muchacho se está entrenando, ya, está entrenando para ponerse en forma. Lo van a poner 15, 20 minuticos en los equipos y va a actuar esos 15, 20 minutos en el partido de la tercera fecha frente al cuadro del Deportivo Pasto. O sea, la intención que tiene el técnico Maña. Va a ser el sub-50, como me dijo alguien, el sub-50 del equipo. ¿Sabe qué me llama la atención? La declaración de Puentes. ¿Qué dijo Puentes? Puentes. Hola, Puentes no puede decir una cosa sin decir una payasada, ¿no? Tipo simpático, Carlitos Puentes. No, 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 está bien que sea simpático, pero toda la vida no se puede andar uno haciendo chascarrillos, burlas y bromas. Uno tiene que ponerse serio en algún momento y a Puentes le falta ser serio en algún momento. ¿Y qué dijo Puentes? Por eso cada vez que dice, uno le suena como la payasada de Puentes de hoy. La chapulina de Puentes, no. También hay que tener momentos de seriedad, Rafael. ¿Qué dijo el presidente de la América? Digo, ese es mejor que muchos de los que tenemos, no. He recibido, o hemos recibido mejor, muchos e-mails, ¿no? Y algunos van en ese sentido, ¿ya? Que fíjense, el Pipa de Vila fue el gran goleador de la América por tanto tiempo y hombre-gol en el fútbol colombiano. Y que es tanta la escasez que de pronto lo van a meter a él y qué tal. Y por ahí recibí uno muy bueno, de quién es, por aquí lo debo tener. Uno muy bueno que decía, que era hincha, el señor escribía y decía, soy hincha de Nacional, ¿ya? Siquiera que el Pipa de Ávila no le dio a Humaña para colocarlo frente a Nacional, porque usted se imagina donde ese tipo no sacó un gol. Siempre le vacunó al Atlético Nacional el Pipa de Ávila. El Pipa de Ávila vacunaba a Nacional. Como valenciano vacunaba a millonarios. ¿Sabes cuánto le dice, no? 17 le hizo. Demetrio Lacaz, dice, ¿cuál fue el último jugador extranjero de Santa Fe que logró marcar tres goles en un mismo partido antes de Julio Gutiérrez? Esa pregunta la puede resolver, Guillermo, yo la tengo. ¿Qué pasa a la Guillermo? El último extranjero antes de Julio Gutiérrez que hizo tres goles en Santa Fe. Yo recuerdo uno que vino y marcó cinco y jugó solamente ese partido bien. Bien. No sé si lo recuerda, Omar Palma, un Palma que vino de México a Santa Fe. ¿Omar Palma, argentino? Sí. ¿Argentino? ¿El que estuvo en Rosario Central? No, no era ese. Era un Palma que venía de México y vino e hizo cinco goles en un partido. Le quiero contar que en cuanto a chilenos que habían marcado ya tres goles en Colombia, la referencia era Juan Carlos Letellier, ya, con el cuadro del Deportivo Independiente Medellín, y la otra referencia, aunque no marcó tres, marcó cuatro, el mortero Jorge Aravena con la camiseta del Deportivo Cali. Andrés Mateo pregunta, ¿cuál fue el último arquero de millonarios que salió campeón? Esa fue una pregunta que tenemos en los senores. Yo le voy a dar la respuesta. Que gane la camiseta de millonarios que están rifando en el programa. Omar Franco, se la voy a dar aquí. No, ella no la puedo dar, pero aquí sí, Omar Franco, para que escriban. Oye, entonces, Omar Franco fue campeón con millonarios y campeón con nacionales. Sí, alguna gracia de tener, ¿no? Omar Franco. Entonces, ha regresado, ¿no? Porque él estaba trabajando, o por lo menos estudiando, preparándose a España. No, no, digo, ha regresado al país. Ha regresado al país. Yo tengo entendido que estaba adelantando algunos estudios en España. Jonathan Cárdenas pregunta, ¿qué jugadores brasileños actuando para equipos de Argentina han ganado la Copa Libertadores? La Copa Libertadores. Jugadores brasileños actuando para equipos de Argentina. Esa es buena. Paso. ¿Ah? Paso. ¿Pasa? Sí, yo paso. No la tengo. La voy a investigar. No, no, vamos a investigarla. Yo estoy echando aquí cabeza rápidamente. Sí, pero no recuerdo uno. No recuerdo. Tal vez sí, tal vez recuerdo uno. Uno morenito que jugó en la época con Riquelme y estaba con Bianchi. Le llamaba Barley o algo así, que fue un jugador que, sí, sí. En Boca hubo uno reciente, en la época de Chichocern, en la época de Bermúdez, en la época de Bianchi técnico. Hubo un brasilero que salió campeón, no recuerdo exactamente, Vanderlei o Barley, algo así, ¿ya? No, no lo recuerdo. Bueno, tarea para investigar. Carlos Enrique Rodríguez, dice, bueno, un saludo, tatatá, y dice que mirando un libro que le trajo su tío de Francia, escuchó esto, que Platini no nació en Francia, sino en Italia. No, ese no es cierto. Dice él. ¿Ya? Que Zidane nació en Marruecos, eso es cierto. No, no nació en Marruecos, es de origen marroquí. No, no es de origen marroquí, es argelino. O argelino, correcto. Que son cosas diferentes, una cosa es ser venezolano y otra colombiano, una cosa es ser ecuatoriano y otra venezolano, son cosas diferentes. Entonces el libro, mi querido Carlos Enrique Rodríguez, huele a pirata. Sí. Pirata Morgan, es el libro. Sí, sí, lo deben estar vendiendo en cualquier semáforo. No sé, pero es que... Gustavo Adolfo Calle, que vio a Eduardo Lara el 22 de julio en el estadio Luis Carlos Galán de Soacha, cuando el equipo de Soacha se enfrentaba con Cortuloa, que haya estado viendo fútbol, que vio como armador Oscar Díaz, el Deportivo Cali. Bueno, muy bien, el profesor Lara viendo fútbol. Yo le recomendaría al profesor Lara que en lugar de irse a ver Soacha contra Cortuloa, vaya a ver los sub-18, que es lo que nos interesa que vea. Le aseguro que lo está viendo. Por supuesto, pero él no alcanza a verlos todos. No, pero como tiene cuerpo técnico... Yo insisto con el tema con el profesor Lara, ¿cómo van a ser para ver más de mil jugadores que hay en el torneo sub-18? Como tiene cuerpo técnico, ¿hay que delegar? Sí, pero es que no alcanzan, Rafael. Son él, Biafara, el otro José Elmer Silva. Hay que delegarle en algunos exjugadores o gente de confianza que sean veedores de la federación. Porque si algo hay que reconocerle al profesor Lara y a Reinaldo Rueda... Que no estoy refiriendo lo contrario. No, yo lo entiendo, pero le quiero complementar. Si algo hay que reconocerle al profesor Lara y a Reinaldo Rueda, es que estos tipos se recorrieron y se recorren todas las canchas viendo jugadores. Pero no alcanzan a ver mil, y se les puede pasar mucho. Entonces, por eso aquí tienen otros veedores, que los llaman. Le dicen, mire, vi un tipo aquí, en el estadio de Palmira, muy bueno, un muchacho de tal, mírelo. Ya, entonces él va haciendo la listica, es Fulangel. Lo de Guillermo Huertas, con la partida de Falcao, porque le asegura una cosa. Le asegura una cosa. No se devuelva. Hernando va a estar mirándolos todos y lo bueno los va a comprar. Ah, porque el hombre tiene ojo. Porque el hombre tiene ojo y ese trabaja. Y ese es su negocio. Yo no lo critico por eso. Yo critico es que use su cargo de la federación para poner sus jugadores. Sí. Eso es lo que yo critico. Son dos cosas. Bustán consciente, cada vez mejor. El fútbol es tu nación. Bustán. Defendiendo al Nacional y defendiendo al señor Marulanda, sobre un tema que tocábamos ayer. Lo voy a leer tal cual. Estoy de acuerdo con el hecho, dice el señor Giraldo Banegas, muy bien escrito, entretejo del correo, muy decente. Estoy de acuerdo con el hecho de que los presidentes directivos no deberían estar quejándose todo el tiempo por los arbitrajes. Pero así como Nacional ha tenido que aguantarse comentarios como el árbitro le regaló al partido, Nacional... No, manda de Miami una pregunta en relación a ese tema. ¿De qué sirven las cartas que mandan los presidentes a la comisión arbitral? De nada. Entonces... No, manda de... No, manda... No, manda de Miami una pregunta en relación a ese tema. ¿De qué sirven las cartas que mandan los presidentes a la comisión arbitral? De nada. Entonces... De nada. Pero como Marulanda está caído dentro de la hinchada, que le atribuye mucha responsabilidad en el último fracaso, entonces él tiene que salir a decir, mire, yo estoy aquí, si estoy al frente del cañón. Eso es lo que pasa. Nos manda... Y cierro el tema, porque hay varios sobre el tema, pero ese era el que encontré, mejor escrito, más decente. Cierro el tema, no quiero polimizar. Pero el tema, digo, no, está muy temprano, segunda fecha, para ya andar llorando y chillando. Rafael Barrios, dice, a Argentina le hemos portado a jugadores profesionales en todas las posiciones. Siendo el único país donde hemos cumplido esto. Mire, Arqueros, Córdoba, Mondragón, Lateral Derechos, Pereo, Gerson, Defensa de Tales, Córdoba, Bermúdez, Yepes. Lateral Izquierdo, solo recuerda a Kilian Birbieska, volante de primera línea, Serna Vargas. Volantes de segunda, Giovanni, Freddy Grisales, Jairo Patiño, Delanteros, Usuriaga, Falcao Ángel. Y entonces llega la conclusión de él. Toda una selección. El hecho curioso y que me da la atención es que, por lo menos un jugador hizo el conocido trampolín para Europa, en todas las zonas. Menos en los volantes de segunda línea. Y esto es la razón. Ni Giovanni, ni Totono, ni Patiño llegaron a Europa. Sí, ¿no? Interesante análisis. Ahora, seguramente hay muchos más jugadores, pero estos son los más renombrados, ¿no? Los más, como dirían por ahí en la calle, los más perfumados. Hay, hombre, hay uno que nos llama Millos Embajador Santana. No da el nombre, pero lo pone así. Y manda una coletilla que dice, a ver si algún día me dedican un minuto. Yo les dedico una hora diaria, de lunes a viernes, y las tardes de carrusel, sábado y domingo. A ver si me dedican un minuto. ¿Quedaste listo, Millos Embajador Santana? ¿Y pregunta por Omar Guerra? Sí, pregunta por Omar Guerra. Pregunta, ¿quién es el dueño de los derechos de Omar Guerra? No será, ¿te irán propiamente? Pues no sé. La verdad es que estoy investigando y no me contestaron esa pregunta. No, no, yo creo que sí son de millonarios, pero que lo ha ido prestando, prestando. Ya, oiga. Miguel Alejandro Arango dice, mi nombre, la nana de mis hijas se llama Sor Zapata, hincha enfermo por el DIN. Ella, tanto como su hijo, no tiene computador, pero quiere sentar una voz de protesta porque es fanática del Boliviano Cabrera y está de puchero, porque Leonel los sentó en los choques para efectos prácticos y lo mismo. ¿Entenderá usted que hay que ponerla de buen genio y dejarla desahogarse? Porque si no, mejor dicho, ah, oiga, aquí me dice, y dígale a don Iván que son muchos hinchas en los barros que no están de acuerdo con Leonel. Ya. Oiga, Andrés Camilo García Sierra, ¿se acuerda que hablamos en estos días de lo de Landazuri, no? Sí, sí. Resulta que el señor manda a decir que la razón por la cual Landazuri ha perdido la titularidad del Once Caldas es que en las cortas vacaciones que le dieron, aumentó seis kilos de peso. No creo que se aumente seis kilos. ¿En dos semanas? Tiene que dedicarse uno a beber, pues, de una manera impresionante, a comer fritos, de todo, no, seis kilos no creo. ¿Sí o no? No, no creo. Pues puede que haya aumentado el peso, pero seis kilos. No, sí, no, sí, no. Andrés Holguín, ¿usted me puede dar las direcciones, los links de las bellezas de las que habla? Por ahí les voy soltando, Andrés, hay que estar atento. Cuando, por ejemplo, ayer le dije a Rafael, entre al blog, busque Guandanara y verá, entró. Hombre y no entrado. No, ah, se ha perdido un placer, ¿sí? De un placer, ¿cómo le dijera? Pero como dicen las señoras, ver y no. ¿Ah? Como dicen las señoras, ver y no. Y no, y a esta, a esta edad, ver y no tocar, se llama respetar. Bueno, vea, ¿se acuerda que hablé aquí de unos pasteles, unos tamales? Sí, 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 ya, y nos mandaron la dirección. Hemos recibido una cantidad, muchas gracias por los correos, hemos recibido una cantidad, y me dicen, mire, el sitio queda entre Corozal y Cincelejo, y se llaman, la señora se llama Olga Piña. Ya. Son muy famosos los pasteles, los tamales, que se hacen precisamente en la regla. Allá le dicen pasteles. Pasteles, es que el día que estuve ahí, no, me dediqué a mirar el museo. No, se dedicó a comer. No, no, después de comer vi el museo de personalidades que han pasado por allí. Y ustedes tampoco son firma. No, hombre, pero sí vi la, vi la suya. No, no, yo, hace mucho rato no voy por allí. Bueno, muy bien, Olga Piña, y aquí mandan la fórmula y todo, ¿ya? Que además de los pasteles hay moto y queso, toda la sabana, bueno, en fin, muy bien. Bueno, Harold Castro dice que las canchas en Colombia están muy malas, y que la costumbre de tirar papel a la cancha es horrible. Sí. Que en la final de Once Caldas Junior, esa cancha, bueno, me parece un total basurero. Yo estoy de acuerdo, me parece muy feo, muy feo eso. Del papelito, esa es una costumbre argentina que me parece de muy mal gusto. Ya. ¿Qué le gusta? A mí me parece bonito como espectáculo, lo que me parece es que la consecuencia de eso es grave. Porque se tapan todas las cañerías, se tapan todos los desagües, los jugadores tienen que estar en la cancha sacando papeles, en fin. Es decir, pero como espectáculo, a mí me parece bonito. A mí no me gusta. Tengo que decirle que yo veo fútbol internacional, y no veo en la salida del Barcelona, ni veo en la salida del Real Madrid, ni veo en la salida del Chelsea, ni veo en la salida del Liverpool, no veo eso. Eso me parece una costumbre argentina de feo. Costumbre, ¿sí? De mal gusto. Costumbre. Sí, pero como aquí copiamos todos los feos de Argentina. Ya. Bueno. Oigan, ¿nos vamos a la pausa? Vamos a la pausa, vamos a la pausa. Caracol Radio, 100.9 FM Bogotá, y 810 AM. Caracol Radio, más compañía. Este es el Pulso del Fútbol, con Hernán Peláez Restrepo, y Iván Mejía Álvarez. Águila presenta las noticias deportivas. Águila es Colombia, refresca nuestra pasión. ¿Por dónde quiere que arranquemos, Rafael? ¿Por arriba, por abajo, por el medio, por Colombia? Cambiemos hoy el orden. Arranquemos por las noticias de los jugadores colombianos. Ah, ¿sí? ¿Quiero arrancar por ahí? Bueno. Quiero arrancar por la noticia de Guasol Rentería. A ver, al Atlético Mineiro. Sorpresa, ¿no? Sorpresa. Sorpresa se hablaba de Cruzeiro, y no, no era Cruzeiro, era al Mineiro, que es el gran rival de Cruzeiro. Un equipo muy popular. Ahora, es... Nos queda Guasol en el Mineiro, y me recuerda dónde es que quedó Edickson Perea. Edickson Perea quedó en gremio. ¿En gremio? ¿Él estaba en gremio? ¿Él estaba en gremio para salir al compañero del patio de gremio? Gremio Porto Alegre. ¿No se hizo el negocio para Palmeiras? ¿Sí? No, no, no. Creo que sí que él está en gremio, ¿ya? Sí, está en gremio. Está en gremio. Bueno, entonces, tenemos los dos delanteros posibles de la elección Colombia en Brasil, ¿no? Oiga, y le iba a notar esto, ¿no? Bien curioso lo que ha pasado con Guasol Rentería, porque yo pensaba que él se iba a quedar en Europa. Creí que iba para Inglaterra. Sí, yo pensé que él se iba a quedar en Europa. No sé si este regreso al fútbol de Sudamérica está marcando también el regreso luego, ¿no? Al fútbol de Colombia, porque no sé si volver a Europa pueda estar en toda la perspectiva. A mí me llama la atención, me llama la atención el tema de lo Porto. El Oporto compra como gran figura a Radamel Falcao García e invierte 5 millones y medio de euros en Radamel Falcao García. Y yo sinceramente pienso que entre Radamel Falcao García y Guasol no hay mucha diferencia. En cambio, a Guasol no lo ha querido tener el Oporto. A Guasol se lo cedieron y estuvo primero, estuvo en el Braga y ahora vuelve al fútbol brajilero. Pero, ¿será que no hay un veedor o será que no consideran a Guasol del nivel de Falcao? A mí me parece que Guasol es igual a Falcao. ¿O será que Guasol tiene otro tipo de problemas? Esa no la sé. No la sé, pero me parece que no conoce mucho, digámoslo así, excusenme el término, la mercancía. No conoce mucho de los dos jugadores. Entonces, porque entre Falcao y Guasol no hay que uno diga una gran diferencia, ¿no? Como para dejar cedido a Guasol, prestado al Mineiro, perdiendo la posibilidad de mantenerlo en Europa, de tratar de colocarlo y llevar a Falcao como gran figura. No lo entiendo. Y lo otro que me llamó la atención de esa contratación es como... ¿O usted lo entiende? No, yo no lo entiendo porque no me parece, ninguno de los dos me parece goleador. Me parecen buenos jugadores, aunque creo que son distintos. Creo que Guasol es un tipo de mayor picardía, de manejo de pelota. El otro es un jugador que se asocia más, que puede llegar, que para mí tiene más gol que Guasol, pero no podemos hablar de una gran diferencia de producción futbolística como tal, pensaría yo. Pero lo que me ha llamado la atención es el titular que colocaron en la página web del Atlético Mineiro. Contratamos a Rentería. Ya, muy bien. Pero así, con gran titular. Entre otras cosas en el Mineiro, el Mineiro era el equipo de Toniño Cerezo. Sí, sí. Histórico. Ese Mineiro fue el equipo que nos cogió en el Mineirado y nos metió cinco, con Carlos Bilardo, seis. Carlos Bilardo, antes de... Antes del Mundial, de la eliminatoria frente a Perú y frente a Uruguay, el equipo iba embalado, Bilardo al frente, todo el mundo con confianza. Había ganado tres, cuatro partiditos, fuimos allá, sacamos ese equipo, nos agarraron a Toniño Cerezo y uno, y un morenito que había arriba. Además, Reinaldo. Reinaldo. Reinaldo, algún día hay que atacar, maestro. Lo cierto es que el Cali hizo una campaña interesante, lo cierto es que el Cheche ha sido un hombre en la dirección técnica del Cali importante en temporadas anteriores, pero también lo cierto es que hoy al Cheche le están dando palo con todo en Cali porque el Cali no gusta. No gusta y no gusta y fundamentalmente los negocios no convencen. Y John 500 mil en cash. En cash, uno por uno. Sí, porque es que el problema con Colón de Santa Fe es que lo querían pagar en cómodas cuotas mensuales. Y no se aguantaron. Y el presidente de Libertad, que conoce cómo es el ambiente, dijo, no, 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 no. Mejor plata en mano y mientras nosotros estábamos haciendo la fuerza porque igual son renterías llegar al cruceiro, no, ellos son muchachos malitos, ¿no? Sí, está listo. Ese fue un refuerzo para Nacional. Hágame una pausa. El exceso de acuerdo y perjudicial para la salud. Prohíbese el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Águila nos mueve, Águila nos mueve, nos mueve, Águila. El mejor día para compartir y disfrutar con tus amigos con unas águilas bien frías por solo 1.200 pesos. Precio sugerido botella 330 centímetros cúbicos. Águila. Refresca nuestra pasión. Este es el pulso del fútbol con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. Bueno, Rafael, termino la novela. ¿Qué pasó? Eto'o ya es nuevo jugador del Inter y el Barça ya espera a Ibrahimovic. ¿Pero se bajaron de los 5 millones o no? No, no se bajaron. Los pagó el propio Inter con tal de salir de Ibrahimovic. Eso es lo que dice un periódico italiano. Pero aquí se los pagó. ¿Ah? ¿Se los pagó Eto'o? Se los pagó Eto'o dentro del negocio. Eto'o va a ganar 10 y medio millones de euros por temporada, dice marca hoy. Se acaba de arreglar el tema. La Gaceta del Sport lo confirma. Esta tarde deben concretar lo de Zlatan Ibrahimovic. Y ya hay un titular en el diario Sport de Barcelona que dice Balcomi Neslatan, que quiere decir bienvenido en sueco, tal cual como está. Es el jugador más caro de la historia del Barcelona. Salió en casi 90 millones de euros. Y pensar que Laporta se puso a hablar de Ronaldo. Escupe para arriba y le cae en la cara. Ahora, eso no va a parar ahí porque ellos están detrás del brasileño. ¿Qué razón? Ya lo contrataron. Ya. 14 millones de euros, pero lo van a prestar. Es un jugador de Palmeiras de 20 años. Lo van a prestar a Dicho Guardiola. Que presten a ese muchacho Carrison para que se adapte a Europa y después piensan en traerlo. Ya. ¿Sabe con cuánto se va Eto'? Se va después de marcar 130 goles en 5 años con el Barcelona. Uno de los mejores jugadores que ha pasado por el Barça. Y como siempre, todos los grandes cracks del cuadro catalán terminan en pelea. Todos terminan en pelea. Qué barbaridad, ¿no? Él quería, una de las cosas que estaba pidiendo era que él quería un careo boca a boca frente a Guardiola. Para que Guardiola le explicara cuál es el motivo para hablar mal de él. Si él se había comportado y había hecho goles. Y tiene toda la razón. Ahora, Guardiola lo recibe otro con una palabra. Es cuestión de feeling. Como eso, usted que ha manejado Eto'o y dice, sí, el tipo trabaja bien. El tipo busca noticias. El tipo comenta bien. El tipo es activo. Pero hay algo que no me gusta. La energía. Sí, hay algo que no me gusta ya. La energía que... Sí. Que espere. Y Guardiola dice, no tengo feeling con él. No tengo feeling. Ojalá no le vaya a hacer falta, pues, si el Látano... Ojalá no le vaya... Ojalá tenga feeling con Ibrahimovic. Porque si Ibrahimovic se la montó a Mourinho, y Mourinho es mucho más bravo y mucho más duro que Guardiola, quiero ver cómo hacer el... Aliviar al sueco, ¿eh? Sí, va a ser complicado. Va a ser complicado. Hay una ventaja ahí. Hay una ventaja. Y es que Ibrahimovic seguramente no vaya al campeonato del mundo. Ah, claro, porque Suecia prácticamente está fuera. Suecia prácticamente y Portugal están prácticamente eliminados, entonces... Increíble, ¿no? Increíble. Increíble. ¿Qué tal la de Grondona? ¿Qué le pasó ahora al viejo? Grondona abrió la boca y dijo, mire, los clubes tienen que pensar en pagar lo que deben. Y tienen que comenzar a pensar que no va a haber arranque del campeonato si no pagan. Y si no pueden arrancar el campeonato con los personales porque no han pagado, van a tener que apelar a los pibes. ¿Y eso le viene bien a ellos? ¿A los clubes? ¿Ya lo dijo el viejo? Sí. No, el viejo es la última palabra ahí. Si ya lo dijo Mr. Grondona, Mr. Vito, ese es ahí. Eso es así. Oiga, a verresino, ¿no? Ha salido con el Atlético de Madrid rumbo a Ámsterdam para ser pretemporal. Se llevó y va en el equipo Amaranto Perea, que ha sido ratificado en el equipo colchonero. ¿Quién? ¿Amaranto? Sí, se queda. Se queda. Maradona ya está pensando en el partido en Rosario contra Brasil. Pero eso no está afirmado. Sí, ya está confirmado. ¿Ah, sí? Va en Rosario, va en el gigante Arroyito. ¿Y entonces qué van a hacer con todo lo que les pidieron? ¿Le van a meter la plata? No sé qué irán a hacer, pero ya está. Ya está. ¿Ya lo arreglaron? Sí. Ahí sí, don Vito, ta. Se mete la mano al bolsillo. Claro. Entonces Maradona ya llamó a Mario Volati, que es un volante de Huracán, volante de marca uno, y llamó a Jesús Datalu, el volante izquierdo, que será compañero. Esos dos jugadores van a estar con Argentina en la amistosa contra Rusia el 12 de agosto. También confirmó que Nicolás Otamendi y Emiliano Papa, los dos de Bérez Arfield, van a estar en la convocatoria. Ya. Hola, qué mal sacan a los jugadores, ¿no? Ese Claudio Ibarra, todo lo que ha hecho Claudio Ibarra por el cuadro del Barcel de Boca Junior, y ahora lo sacaron por la puerta de atrás. Él rechazó la propuesta para renovar el contrato por menos de dinero. Pero le bajaban el sueldo. Le bajaban el sueldo a Hugo Ibarra, ya el lateral del conjunto de Boca Junior de Argentina. Usted se dio cuenta de lo que dijo Valdano, ¿no? Que dijo tantas cosas que dijo. Valdano dijo, no hay más contrataciones en Real Madrid. Pero tienen listo a Xavi Alonso. Él dice que ya no hay más, y la frase fue, salvo casos excepcionales como el de Canero. Ese es un caso excepcional. El Real Madrid, dice la prensa inglesa hoy, ofreció 35 millones de euros. Y en la oferta de los 35 millones de euros, hay 20 directos y 15 corresponden al traslado de un jugador, Alberto Negredo. Esa contratación se va a hacer. Todos dicen en Madrid que sí, va muy bien el Real Madrid, pero le falta ese volante de marca para quedar equilibrado y no necesitan nada más. Entonces, ese negocio se va a hacer el de Xavi Alonso. Ahora, cuando Valdano abre la boca y dice, salvo casos excepcionales, me parece que es eso. Sí, claro. Dejó la puerta abierta ahí. Oiga, el equipo de moda es el Manchester, el Manchester City. Sigue siendo el Manchester City. El Manchester City está haciendo un tremendo esfuerzo por contratar a John Terry, el hombre del Chelsea. ¿Sabe lo que le está ofreciendo? ¿Cuánto? 15 millones de euros por año. Eso sería récord. Se le formó el pago al mundo. 15 millones de euros por año. Lo que viene a representar 21 millones de dólares. Sí, aquí acabo de hacer la conversión. Por año. Ni convirtamos eso en plata colombiana porque quedamos sin el plata para el corrientazo. No, no, no. ¿Qué tal la despachada del brasileño Lucio contra Vangal? ¿Qué dijo? Lucio dijo, mire, yo soy dos veces campeón del mundo. Gané el premio a mejor jugador de la Copa Confederaciones. Fui elegido el mejor defensor de la Bundesliga anterior y llega este individuo a hablar tinoso, a hablar mal de mí. Es un irrespetuoso. Me sacó por la puerta de atrás y no lo merecía. Y le cargó el... Y creo que Lucio tiene toda la razón. Ese Vangal es un charlatán. Le fue mal en Barcelona a Vangal, ¿no? Muy mal. Ese tipo es un charlatán con esa libreta. Un mentiroso, un mercenario de la dirección técnica. Yo lo aborrezco. Oiga, Copa de Oro, semifinales en Chicago, a las seis de la tarde, Honduras, Estados Unidos. ¿Sí? Sí. Y ayer en América le ganó al Milán dos por uno. Uy, qué mal el Milán. Ese Ronaldinho está de Roberto. De Roberto, paradito, ahí en la esquinita, tirando a centricos. De Roberto. Qué jugador que fue. Qué petardo que soy. Oiga, en el América... Los chales fueron de un esquedo y de Márquez. Jugó Chitiba 15 minutos y Aquivaldo fue titular. Fue titular, ¿no? Chitiba por lo menos apareció porque estaba desaparecido. Desaparecido. Estaba desaparecido en la América. Sí, apareció ahí en momentica, ¿no? Sí. ¿Usted le ha seguido la pista al lío de Ronaldo con el agente del Flamengo? Por lo que dijo Ronaldo en relación a Flamengo. A Corinthians. Sí, Ronaldo dijo que Corinthians era el equipo más grande de Brasil. Y de inmediato los hinchas de Flamengo lo agarraron entre cejas y cejas. La mafia rubé negra. Sí, le van a hacer una recepción con unas travestis para recordarle aquel episodio. ¿Cómo así? Y están vendiendo camisetas. Hay una camiseta que dice infiel y el número nueve. Eso para Ronaldo. No, pero me aguanto la camiseta con el infiel número nueve. Sí, y otra dice... Lo otro no. José pagó con traición a quien siempre le dio amor. Eso los hinchas de Flamengo están aborreciendo al gordiño, a Fofiño, que está jugando muy bien y haciendo goles. Creo que lo que lo va a afectar es lo del travesti. No creo mucho, ¿eh? ¿No? No creo mucho. ¿Te imaginas? No, no creo mucho. Porque después de verle las fotos con las que anda Ronaldo, Ronaldo. ¿Anda bien? Sí, sí, se anda muy bien. Oh, Ronaldo es de alta élite. Nada menos, salió nada menos que con la Chicarelli. Renata Chicarelli, que es una de las modelos más bellas de todo Brasil. Hablemos de fútbol, hombre. Sí, sí, sí. O si no, busque Google. Renata Chicarelli. Obi Mikkel, un volante de marca del Chelsea, arregló por cinco años. Permanece en el cuadro que ahora dirige Carletto Ancelotti. Hola, Rafa. Claro. Alguien me preguntaba, y no lo traje en los correos, ¿por qué los equipos en Europa se van para Londres y para Escocia a hacer la pretemporada o se van a hacer fútbol a Estados Unidos? La respuesta es muy sencilla. Por ejemplo, un equipo como Real Madrid se va a Escocia a eludir el calor. Un equipo como el Barcelona se va para Londres a eludir el calor y a estar allá porque es que el calor en Barcelona en esta época y en Madrid es muy grande. Entonces van a prepararse de fuertes jornadas de preparación física, de trabajo físico, a un sitio donde no haya tanto calor. Oiga, le voy a dar esta noticia. El Stugger ha fracasado en la contratación de Juntin Jaláer a órdenes del Real Madrid. El Juntin Jaláer sale de allí y lo quería contratar el equipo del alemán, el Stugger. Y, como ya está acabando el tiempo y no quiero que esto se me quede acá, Wilson Carpintero definitivamente se queda en la equidad nueva. Oye, pero estamos hablando de Zlatan, de todo pasamos a Wilson Carpintero. Pero si es el de nosotros, que tenemos todos los títulos de Peláez, hombre. Ya está, ya está. Ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está. Ya está, 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 ya está. Que nos ganamos nosotros con Zlatan y con Fulanito y con Menganito, si los de acá también son importantes. Que nos ganamos ver fútbol del grande. Y va, se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo, me dejo usted. No. Cómo vamos a pasar de Zlatan y de todo a Wilson Carpintero. Así es esto, así es. Nos vamos, señores y señores. Muy a mal. Muchas gracias. Hasta mañana. En Caracol Radio, el pulso del fútbol, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez.